¿Qué tal amigos? Soy Brian El Niño Flores. Voy a pelear contra Plácido Ramírez de Colombia en la división de los superligeros. Es un rival alto que por sus peleas se ve que pega bastante fuerte por sus peleas que tiene en el récord por knockout. Es bastante alto y es una gran pelea. Este tipo de peleas me gustan porque son las que la gente se merece. Creo que he estado trabajando más esos pequeños detalles, la guardia, el movimiento de cintura, la rapidez y creo que esa va a ser mi llave para salir con la victoria. La verdad que es un gran compromiso siempre pelear en mi casa. Casi nunca lo veo como que yo soy el favorito porque es una gran plaza Ciudad Juárez y vengo de la mejor manera preparado para cerrar el año con una victoria. Dedico esta pelea a mis hijos y a mis padres, en especial a mi promotor también. Creo que ha sido un esfuerzo muy difícil de todos, sobre todo tenerme tanto tiempo en Las Vegas y para hacer el gasto. Y creo que eso va a rendir frutos el 15 de diciembre. Una gran presión también, pero creo que estoy preparado para eso. Quiero volver a Estados Unidos. Hoy ha sido un año que peleé allá y quiero volver. Quiero mi oportunidad y este es el primer paso. ¡Gracias!